El grupo de carnavaleros se transformó en romanas por el rechazo de una niña a salir de mantilla en Semana Santa, siendo la primera montillana que salió junto a los niños vestida de romata. Dos años pasaron. Cuando les dé al mamá, los dos ángeles que hasta ahora habían estado sentían que su momento había pasado, pero no querían que se perdiese su legado. Y a un nuevo equipo que se presentase, nos animaron. Al mamá no podía desaparecer después de diez años luchando por tantas mamás y tantos bebés. Después de haber conseguido que mi lactancia fuese bien, después de haberme mostrado lo que significa ser mujer, todo el amor que habíamos recibido, necesitábamos agradecer. Finalmente, mi amiga Lola lo tuvo claro. Y a su tribu nos llamó a su lado. Una nueva junta, juntas de la mano. A cada una nos otorgó una misión. Las reuniones para el alma. Los papeles para la mesura. Las redes para la luz. Para la alegría, la comunicación. Y los eventos a la pasión. Y aquí estamos, junto a la fuerza, en esta tetada en flor, que comienza en este instante con nervios, prisas, estreses, pero sobre todo con nuestro amor. Y me preguntaréis, ¿qué estáis haciendo con tantas tetas en la mano? Pues es que todas las tetas valen. Así que, coged los rondadores de los partidos y contad las vuestras tetas, que es la lactancia para vosotras y para vosotros. Ven a pensar, decírselo a ellas, sentírselo, hablarse, describírselo. Y cuando terminéis, las vamos a traer aquí. A esta maravilla que nos ha regalado Marta, de Marte a Marte, que recibió un encargo, como tantos otros que hemos recibido durante estos preparativos, ¿qué decían? Tetas, flores... Bueno, pues... ¿De dónde salió esta? Ponemos un mensaje, ¿qué es lo que le ponemos? Pues esta maravilla ha salido, pues, de una sesión de alma a Marte y Marte a Marte. Yo decía que Marte a Marte, Marte a Marte hace arte a la carta. ¿Vale? Podréis pedir lo que queráis en el nuevo plazo, en una escultura. Si queréis ver más cositas, hay una página web, Marte a Marte con Totón, cuando queráis. Esta... Esta obra, eh... Estoy a mí, estoy a los sembranos. Estoy súper agradecida, sobre todo, mi agradecimiento a la mamá, porque nunca había hecho una obra tan grande, en cerámica. Normalmente, eso hace cosas más pequeñas, y esto ha sido súper emocionante para mí. ¿Vale? Me encanta el tema de la maternidad. Tengo tres hijos. No sé, me he tomado a un hijo o dos hijas. Me he amamantado a los tres. Y... Y es un tema que me encanta. Tomar con la maternidad, la lactancia. He disfrutado un montón. Y, bueno, pues... Me pidió Sonia, se cruzó en mi vida. Ella dice que yo me cruce en la suya, pero... Bueno, es el culpa de ella, David. Y dijo, pues, quiero... ¿Qué quiero tejer? ¿Qué quiero tejer? Me encanta... Las personas llevan un mensaje. Yo, ¿qué es lo que quiero decir? Pues... Que todas las trances valen. Son las trances, valen todas las veces en la vida. Vale. Venga. Pues ahí... Y, pues así salieron muchas más cosas, ¿no? Salido... El poder. El poder de... De la mujer. El poder que llevamos. Eh... De verdad. Gracias.